Con una participación de mercado del 39%, Puerto San Antonio mantuvo su posición como el primero de los 10 puertos del Estado, de acuerdo a las cifras ya computadas del balance 2015. Así es, estamos felices en San Antonio. El puerto nuevamente llegó a los niveles de transferencia 2013, marcando un crecimiento general de 7,7% respecto al año anterior. Pasamos de las 16,2 a 17,4 millones de toneladas transferidas de carga general. En contenedores pasamos de 1,096,000 a 1,170,000 contenedores de 20 pies transferidos y eso es un tremendo éxito para San Antonio. De esta manera el concesionario San Antonio Terminal Internacional, STI, se puso a la cabeza en movimiento de contenedores a nivel nacional. Este es el cuarto año consecutivo que tenemos más de un millón de teus, recordemos que San Antonio es el único terminal que transfiere más de un millón de teus. Por su parte el concesionario Puerto Panul también figuró como líder en lo que se refiere a la transferencia de graneles. También pasamos de su cifra récord, de su propio récord de 2,4 a 2,6 millones de toneladas transferidas. A Puerto Panul llega todo lo que usted come, el trigo, el pan, el pellet que come, el pavo, el cerdo que usted consume a la hora de almuerzo. Eso llega a San Antonio a través de Puerto Panul. En cuanto al concesionario Puerto Central, también se ubicó a la cabeza nacional en lo que se refiere a la transferencia de vehículos. Porque Puerto Central, que es el concesionario que más autos transfieren en Chile, transfirió el año pasado 277 mil en comparación con lo que transfirió en 2014, que fueron solamente 260 mil. Otro logro de Puerto Central fue el adelanto de las obras de construcción de su nuevo frente de atraque. Ellos han adelantado, y esto es importante decirle Otilio, han adelantado en un año la entrega de los 700 metros de frente de atraque. Y están invirtiendo hoy día una buena cantidad de dinero, ¿cierto? 480 millones de dólares para poder sacar adelante el puerto de San Antonio y su concesionario. La intensa actividad de Puerto San Antonio durante 2015 se tradujo en un récord de tránsito de camiones y movimiento de naves. El puerto de San Antonio recibe alrededor de 2.000 camiones al año, y el año 2015 recibió 1.150 naves de distinto tipo al puerto, dentro de las cuales se destacan alrededor de 110 naves de transporte de autos. Y recibió la nave que más contenedores ha llegado a Chile, que fue el MERS, el CELAN, CESAN, que trajo a bordo 9.962 TEU. Un resultado que fue posible gracias a la ausencia de paralizaciones y al trabajo mancomunado entre empresarios, trabajadores y autoridades.